Estoy vigilando un proyectito Pero no hay que ser un super hiperdetective, ¿eh? En Costa Rica, cualquier persona tiene derecho a conocer la información que se genere en las instituciones públicas Hoy les explico cómo hacerlo en la Asamblea Legislativa Eh, bueno, primero, ¿cómo no se hace? Simplemente pida la información de la que tiene interés a través del sitio web de la Asamblea Dejando un mensaje o en tiempo real en el chat O vía telefónica al Departamento de Participación Ciudadana O por escrito en las oficinas físicas del Departamento de Participación Ciudadana Que forma parte de la Asamblea Legislativa Dirija la solicitud a la Asamblea Legislativa con su nombre, apellidos, dirección de su casa O un correo electrónico donde la Asamblea le pueda notificar Y escriba de manera clara la información que quiere conocer Pero no significa que se pueda pedir información de la vida privada Como hábitos personales, convicciones políticas o religiosas O estados de salud psíquicos Mmm, déme, déme Tampoco se puede acceder a secretos de Estado O procesos en los que aún se están trabajando Ya, tome Y obvio, no se puede pedir información que afecte los derechos de otras personas Como sus datos personales Podríamos enfocarnos en conocer cómo están votando los proyectos de ley que nos interesa a todos Por ejemplo El Departamento de Participación Ciudadana se encargará de recopilar la información solicitada en 10 días O le hará llegar la solicitud a quien corresponda Y se asegura que llegue de forma accesible a quien la pidió ¡Suscríbete al canal! El Departamento de Participación Ciudadana se encargará de recopilar la información solicitada en 10 días